Bueno, estamos de vuelta en las en el segundo bloque de este primer debate de tres organizados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El tema de seguridad y justicia. Todos sabemos que es un tema muy sensible para todos y para todas. No hay quien no haya estado cerca o alguien cercano haya estado cerca de este problema. Algunos lo ven como un problema propio hoy, diría yo, o del siglo XXI o de un país como México. Pero como sea, es un problema serio que a todos nos afecta y que últimamente se ha incrementado. Este asunto es el que hoy le proponemos a los candidatos y recuerde muy bien, este tema se ha puesto en la mesa en acuerdo de los candidatos, candidatas de los partidos políticos. Y entonces para ello, permítame mencionar algunos subtemas para que entiendo que hay muchas cosas que decir, pero yo creo que las y los candidatos saben muy bien que este tema es verdaderamente sensible para la ciudad. Muy sensible. Bueno, le cuento. Seguridad y justicia. Subtemas a los que se puede hacer referencia. Alto índice, delictivo y prevención del delito, los cuerpos policíacos, el crimen organizado y narcomenudeo, seguridad en el transporte público, sistema penitenciario, derechos humanos, justicia y legalidad, violencia de género, feminicidios, protección civil. Bueno, la lista que les cuento a ustedes lo saben bien. Pero también diría la correlación o de repente que el ciudadano no distingue entre los gobiernos, entre quienes gobiernan y la delincuencia organizada. Bueno, lo pongo el tema y de nuevo recuerdo, este tema también fue como todo sorteado de participación y a quien le toca un minuto abrir el tema es a Miquel Arriola del Partido Revolucionario Institucional. Insisto, seguridad y justicia. Adelante, Miquel. Les tengo una pésima noticia. El 2017 fue el año más violento en la Ciudad de México de la historia. Y tengo otra peor. El 2018 lo está superando. Esto se debe a ineptitud y a corrupción. Ineptitud como la de Claudia. En su gobierno en Tlalpan subió 800% el secuestro, 31% las lesiones con arma de fuego, 67% los feminicidios y 45% el robo común. Y la corrupción. Alejandra Barrales nos debe aclarar lo que no declaró en su declaración patrimonial propiamente. Un inmueble de 12 millones de pesos en Calzada de la Viga. Dice que lo vendió, pero en el 2018 promovió un juicio de amparo en contra de un embargo que le hicieron. Alejandra, acláranos y acláranos si tienes otro departamento en Polanco. Gracias, Miquel. Tiempo. Pasamos a continuación. Reitero, por si inicia sintonía y empieza a vernos con este debate en la lucha por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, Purificación Carpintero, Partido Nueva Alianza, tema Seguridad y Justicia. Adelante, Purificación. A ti, mujer, que sientes miedo al salir de la calle. A ti, que te han asaltado y te han robado la quincena. A ti, que te han extorsionado. A ti, Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales, que han participado en los gobiernos de esta ciudad, te deberían pedir perdón. Perdón porque no han hecho nada por resolver este problema que se sigue agravando. Pero yo tengo la solución. Instalaré en mi gobierno cámaras de vigilancia multifuncionales que tendrán reconocimiento facial y detectarán crímenes en tiempo real. Toda la policía tendrá localización GPS para la reacción inmediata. No habrá rincón en donde se puedan esconder los delincuentes. Yo te garantizo tu seguridad. Gracias, Purificación. Pasamos a continuación, mismo tema, Seguridad y Justicia. Hasta un minuto, Loreno Sornio, candidata sin partido. Adelante, Loreno. Gracias. Desafortunadamente en nuestra ciudad vivimos desde hace muchos años violencia. No es tema nuevo. ¿Y qué es lo que han hecho nuestros gobiernos? Dejarnos abandonados con leyes a modo, en donde desafortunadamente nuestros problemas no se solucionan. En la ciudad se comete un delito con violencia cada 19 minutos. Y yo les preguntaría a nuestros candidatos, ¿alguna vez los han asaltado? Porque a mí sí, ¿eh? Y es una situación insoportable. Ver a tu hijo que llegue acabándolo de robar en un metrobús donde no hay seguridad, donde no han tenido la capacidad los gobiernos hasta este momento para darnos seguridad a todos los ciudadanos que vivimos en la Ciudad de México. Es nefasto que vengan a proponer propuestas ineficientes como toda la vida. Muchas gracias. Gracias, candidata. Mariana Aboy, Seguridad y Justicia. Hasta un minuto. Partido Verde, Ecologista de México. Adelante, Mariana. Yo quisiera decir que es completamente inaceptable las condiciones de inseguridad en las que vivimos los capitalinos. No somos libres, somos renes de la delincuencia y somos presos del miedo en esta ciudad. No nos sentimos tranquilos de salir a las calles. Y en mi gobierno no voy a escatimar un solo peso, ni voy a descansar un solo día para que todos los ciudadanos nos sintamos libres y tranquilos en esta ciudad. Ese es el primer derecho y lo primero que tenemos que tener los ciudadanos para poder desarrollarnos en el resto de los ámbitos de nuestras vidas. Por eso, voy a invertir en más cámaras, pero también voy a invitar a los empresarios y a los ciudadanos que quieran que se sumen y que conecten sus cámaras que se encuentran en las fachadas de sus oficinas y de sus casas, que se conecten a las cámaras de la Ciudad de México para que tengamos una vigilancia mucho más amplia y mucho más eficiente. Gracias, Mariana. Turno de Claudia Sheinbaum, candidata, candidatura común. Juntos haremos historia, seguridad y justicia. Hasta un minuto, Claudia. La ciudad iba bien. De 2000 a 2006 se redujo la inseguridad. De 2006 a 2012 esta ciudad fue más segura. ¿Qué pasó en la actual administración que se descompuso la ciudad, que se descompuso la seguridad? Lo que pasó es que abandonaron el tema y no sólo eso, sino que llenaron el gobierno de rufianes. Regresó la corrupción y con ello regresó la colusión entre el crimen y la autoridad. Y hay que decirlo con todas sus letras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es retomar el control desde la jefatura de gobierno. Eso es lo que se abandonó. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, en las reuniones matutinas. Voy a llegar a las 7 de la mañana y voy a tener al secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de Justicia. Y ahí vamos a tomar las decisiones de acuerdo a los índices de la inseguridad que se están viendo todos los días. Control central es fundamental desde la jefatura de gobierno. Gracias, Claudia. La coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales. Hasta un minuto, Seguridad y Justicia. Muchas gracias, Javier. Yo quiero señalar que a una de las nuevas fantasías de Miquel, que es evidente que como buen periodista, pues viene a calumniar. Quiero pedirle a mi equipo que por favor suba a mis redes tres documentos que son importantes para responder una vez más a estas calumnias. Primero, una vez más, mi declaración 3 de 3. Un segundo documento, una opinión favorable, es un documento oficial, la opinión favorable de la situación financiera fiscal que emite y firma la Secretaría de Hacienda. Una secretaría, por cierto, que está a cargo o ha estado al servicio del jefe de Miquel y que no obstante ello afirma que es una opinión favorable. Y un tercer documento, la opinión técnica de un despacho contable público certificado, igual al que recurrió el candidato a la presidencia, para certificar su condición patrimonial. La pongo a disposición y al escrutinio de la ciudadanía. Gracias, Alejandra Barrales. Coalición por la Ciudad de México al frente. Cerramos la presentación, la apertura del tema seguridad y justicia. Partido Humanista de la Ciudad de México, Marco Rascón, hasta un minuto. PRD y Morena, cada vez que nos refiramos a ellos, entre 2000 y 2012, pues prácticamente se aplaudían. Yo no escuchaba ninguna crítica sobre ningún tema de los que se están señalando y se están reclamando. Yo creo que el primer momento es acabar con la era Giuliani, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contrató a la ultraderecha norteamericana para que nos hiciera el esquema de seguridad pagándole 450 millones de pesos únicamente para que se viniera a pasear aquí por Tepito. Creo que tanto PRD como Morena son opositores de su propia obra. Ante las tentaciones represivas y autoritarias, la respuesta está en la gobernanza, es decir, el acuerdo entre sociedad, legisladores y gobernantes para lograr que la seguridad y órganos de justicia tengan autoridad moral y no solo jurídica. Tiempo. Muy bien. Gracias, Marco Rascón. Y entonces entramos al tema de seguridad y justicia con la bolsa de tiempo. Les recuerdo, sí, Miquel, lo tomo en cuenta, pero un segundito. Nada más, lo que quiero decirles son cuatro minutos. Ustedes abonan su tiempo. Les reiteramos lo que hemos circunscrito del tema de seguridad y justicia para que, sobre todo, quien nos ve, le quede muy claro cuáles son sus propuestas, ¿no? Que este es un momento, podrán haber diferencias, pero sus propuestas sobre un tema en verdad tan sensible para la Ciudad de México. Entonces, ahora sí empezamos. Miquel Arriola, adelante cuatro minutos. Claudia, muy rápido. Antes de levantarte a las siete de la mañana para acabar con el crimen, deberías de meter a la cárcel a los narcodelegados de Morena, empezando por Tláhuac, Rigoberto Salgado. Desde ahí empezó el narco en la ciudad con el aval de López Obrador. Y además deberías de fijarte en Xochimilco. Ojalá que vayas de gira a Xochimilco para ver cómo sufre la gente con los narcodelegados. Y en Cuauhtémoc, la operación del narco en Tepito. Adelante, Alejandra Barrales. Muchas gracias. La primera área de todo gobierno es garantizar y preservar la vida y el patrimonio de sus ciudadanos. Por eso es muy importante ratificar. En mi gobierno la seguridad es una prioridad. Y es un hecho, tenemos que reconocerlo, que en este tema todos le hemos quedado a deber a la ciudadanía. Por eso vamos a trabajar y me he comprometido a recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de esta ciudad. Y algo que es muy importante, reconocer qué es lo que hoy le duele a la gente. A mí, igual que a la gente que hoy nos está escuchando, también me duele que nuestros hijos no puedan salir a la calle porque no tenemos la certeza de que regresen con seguridad. Me enoja saber que a las mujeres de esta ciudad las atacan y las acosan en la calle. Me enoja también saber que le arrebatan a la gente trabajadora de esta ciudad sus quincenas en el transporte público. Por eso nos vamos a comprometer a cinco grandes acciones. Primera, en materia de seguridad. Vamos por un plan estratégico de transporte seguro. Para eso vamos a crear el primer centro de monitoreo del transporte. Muy importante también el señalar, vamos a videovigilar todas las unidades del transporte público de esta ciudad. Segundo compromiso importante, vamos por el combate frontal al narcotráfico. Tercer compromiso importante, vamos por el combate a la desigualdad en nuestra ciudad. Cuarto, vamos por la mejor policía que hayamos tenido en México. Y quinto, cero impunidad, cero tolerancia a la impunidad. Muchas gracias. Dos minutos con 28 segundos. Tienes abono de tiempo. Adelante, Mariana. Yo quisiera retomar esto que menciona Alejandra, que es precisamente que los gobiernos actuales le han quedado a deber a la ciudadanía. Y yo preguntaría si en esta ocasión, pues les vamos a creer, ¿no? Si le han quedado a deber a la ciudadanía en materia de seguridad, ¿por qué ahora sí lo habrían de hacer? Y yo creo que es muy importante aquí resaltar que en términos de feminicidios, que es precisamente el tema que se está abordando por la candidata Alejandra. El gobierno lo ha minimizado. Es increíble que con las evidencias que tenemos hoy en día y con los datos que ha generado el mismo gobierno de la Ciudad de México, hoy el gobierno de la ciudad no haya querido activar la alerta de género. Por eso yo en mi gobierno voy a activar en los primeros días de gobierno la alerta de género de manera que podamos implementar acciones emergentes de manera conjunta con el gobierno federal para atacar este problema directo y frontal. Y en segundo lugar, creo que es muy importante que podamos atender el tema de manera preventiva desde el punto de vista de la educación. Necesitamos fortalecer el tema y generar una cultura de equidad de género en las escuelas con nuestros niños y jóvenes. Gracias. Dos minutos con 51 segundos. Tienes abono de tiempo. Adelante, Miquel. Gracias. Entremos a las propuestas. Un millón de cámaras para toda la ciudad, pero toda la ciudad alumbrada. El 50% de la gente se queja por falta de alumbrado. Esas cámaras, ¿qué van a hacer? Esas cámaras van a invertir el problema de la ciudad en seguridad. Vivimos en una ciudad con miedo. El miedo lo van a tener los delincuentes. Vamos a saber en todo momento dónde están y vamos a poder proceder antes de que cometan los delitos. También le vamos a dar a la ciudadanía una aplicación para que puedan denunciar, subir los videos o las fotos de los delitos y así podamos generar mejor impartición de justicia. Y también los ciudadanos van a poder ver todas las imágenes del millón de cámaras en su aplicación. Dos minutos con 40 segundos de tiempo acumulado. Adelante, Lorena. Bueno, las propuestas que pide la gente es principalmente que tengamos un secretario de gobierno elegido por los ciudadanos. No debemos de permitir que nuestras autoridades o nuestro jefe de gobierno siga eligiendo al secretario de seguridad pública, porque en lugar de beneficiar al ciudadano apoya a las cúpulas políticas. La otra es tener, como dice Miquel, comparto con él su propuesta, de las cámaras. Cámaras de videovigilancia, pero no las cámaras comunes, sino que tienen que ser cámaras de ojo de pez, porque ya sufrimos con las que hemos tenido durante tantos años que cuando vas y pides la información nunca se encuentra porque estaba volteado para otro lado. Muchas gracias. Tres minutos con 11 segundos de tiempo abonado. Adelante, Claudia. Sí, pero voy a contestarle a Miquel. ¿Cómo te atreves a hablar del tema de los delegados? Cuando tu partido tiene sumido al país en la peor violencia que jamás haya vivido. Segundo, eres candidato a jefe de gobierno y no sabes que el mando de la policía y de la procuraduría están en la jefatura de gobierno, no en las delegaciones. Déjenme hablarles de las propuestas de seguridad y justicia para la Ciudad de México. El tema del control central es fundamental. El tema de las cámaras también es fundamental, pero no solamente es un millón de cámaras, sino de lo que se trata es de que las cámaras que existen actualmente tengan conexión digital y no analógica, es decir, una conexión de hace como 10 años y no una conexión que nos permita ser proactivos. También el tema de la formación de la policía. Actualmente el 64% de los policías en la Ciudad de México tiene solamente secundaria. No solamente es un tema de capacitación y disciplina, sino también de formación integral para que puedan atendernos mejor. Mientras mejor esté formada la policía, mejor nos va a atender. Y es un tema de la procuración de justicia. Mientras haya impunidad, no va a poder haber una vida segura en la Ciudad de México. Y actualmente la procuraduría es sumamente arcaica. Tú lo sabes, vas al Ministerio Público y tardas ocho horas en poder poner una denuncia y nunca pasa absolutamente nada. Vamos a tener la oportunidad con la nueva fiscalía de hacer la mejor fiscalía en la Ciudad de México que atienda a las víctimas y que tenga capacidad de investigación para resolver los problemas. Pero un tema fundamental son atender las causas. No se trata de criminalizar a los jóvenes. Se trata de darle oportunidades y derechos a los jóvenes de esta ciudad. Más educación, más cultura, más deporte. Y eso es lo que vamos a hacer. Darle posibilidades a los jóvenes de la Ciudad de México. Un minuto con 58 segundos. Te queda de tiempo, Claudia. Adelante, Marco Rascón. Bueno, la base de autoridad moral de los órganos de seguridad y justicia se hace con la cultura. Nosotros estamos proponiendo justicia de barrio. Cuando se pierde la autoridad moral, se pierde cualquier oportunidad, resultados óptimos. Hoy en día, ¿cuál es el estatus de la autoridad moral de nuestras instituciones de seguridad? Es nulo. El gran problema es cuando no hay… la pandilla tiene más autoridad frente a los jóvenes que las propias autoridades y lo que son los propios órganos de justicia. Lo que propongo es elegir por la comunidad un juez de proximidad del barrio o la colonia. No sólo para impartir justicia, sino para ayudar en la gestión vecinal, calificando la demanda y las necesidades, apoyado por un comisionado de policía que le responda sobre corrupción, sobre abusos, etcétera. Se trata de darle rostro humano y ciudadano al sistema de justicia. Ante la espiral de la violencia y la hegemonía del crimen para reclutar y violentar, además de la autoridad moral, se requiere blindar a la comunidad con cultura. Nosotros estamos proponiendo el ejemplo de los faros culturales de educación no formal para jóvenes, como el de Iztapalapa. Son casos a seguir para la reinserción efectiva. La cultura y el arte es la posibilidad de cambiar cualitativamente el destino de miles de jóvenes, como se demostró en Medellín, Colombia y Brasil. Los reclusorios. Tenemos que romper lo que es la dinámica perversa, donde la identidad, los símbolos, el conocimiento para el mal, para el crimen, se generan los reclusorios. Esto es transmitido también a las familias. Los más expuestos son los hijos y los familiares, que son el vínculo entre lo que sucede adentro y lo que pasa afuera. Para romper la fatalidad y la herencia de ser delincuente, nuevamente la cultura y un sistema de educación artística no formal, los días de visita, fuera de los reclusorios, para que los hijos de los internos aprendan canto, música, actuación, artes gráficas, artesanías. Para los internos, saber que sus hijos e hijas pueden tener un futuro distinto puede ser más importante que muchas medidas carcelarias. Gracias. Un minuto con 29 te quedan de tiempo abonado. El turno es de Miquel, Lorena Mariano. Claudia, pues triste para los habitantes de Tlalpan, que te hayas estado a esperar a la autoridad de la Ciudad de México antes de poder tratar de bajar el secuestro que incrementó 800%. Pero vamos a las propuestas. La primera propuesta también en materia de instituciones es que tenemos que reformar la policía y el Ministerio Público. El 62% de la población no confía en la policía y en el Ministerio Público. Tenemos que purgar a los mandos corruptos y tenemos que generar un sistema para incorporar jóvenes que tengan ganas de ser policías. Policía de proximidad también. Pero también tenemos que recuperar la inversión pública en materia de seguridad. Se ha reducido 2% el número de policías, 15% el número de estaciones. Tenemos que recuperar la inteligencia de la Ciudad de México, crear una agencia de inteligencia contra el crimen en la propia Ciudad de México. Sí se puede hacer, pero tenemos que eliminar la corrupción y la ineficiencia de funcionarios o funcionarias como Claudia Sheinbaum. Un minuto con 29 segundos, te queda de tiempo abonado. Adelante Lorena e inmediatamente después Mariana y purificación. Adelante Lorena. Algo muy importante que no toman en cuenta nuestros candidatos es que la policía se tiene que dignificar. Porque no puede ser posible que en este momento nuestras autoridades no tengan los elementos necesarios para poder trabajar. Que les tengan que rentar una patrulla, que les tengan que rentar un arma. Eso no puede ser posible. En mi gobierno, tú policía tendrás los elementos necesarios para que puedas hacer bien tu trabajo y no tengas que estar corrompido con las autoridades de los altos mandos. Y otra es que nuestros servidores públicos, nuestros ministerios públicos, igual de la misma manera, llegas a levantar una denuncia, llegas a hacer algún trámite y ¿por qué no trabajan? Porque no tienen sus herramientas necesarias. Hojas, plumas, lo más elemental para denunciar, no lo tienen. Necesitamos que el presupuesto que sea aplicado en la ciudad para la Procuración de Justicia sea aplicado directamente para todas estas personas que se dedican a hacer su labor de atender a nuestros vecinos. Gracias. Un minuto con 58 segundos de tiempo abonado. Adelante, Mariana. Uno de los temas fundamentales en términos de seguridad es el transporte público, que no sólo como lo comentábamos en el tema de movilidad es insuficiente, sino que es inseguro. El 44% de los delitos menores sucede en el transporte público, robo o asalto. Los ciudadanos no nos sentimos seguros moviéndonos en esta ciudad. Y es por eso que es muy importante y lo voy a implementar en mi gobierno. Voy a poner cámaras y me voy a asegurar que todo transporte público tenga cámaras de vigilancia y tenga botones de pánico. Estas cámaras de vigilancia, las imágenes de las cámaras de vigilancia nos van a servir de pruebas en los procesos judiciales. Pero no sólo eso, necesitamos una policía del transporte. Hoy en día suceden asaltos, suceden robos, nadie vigila y cuando vigilan y se detecta al delincuente, en esta ciudad no pasa nada. Necesitamos una policía especializada, va a ser una policía especializada con cinco mil agentes que van a tener atribuciones de control y de detención de unidades piratas, como ya comentábamos. Van a detener unidades piratas, unidades ilegales, pero además también van a poder estos policías estar dentro de las unidades de transporte asegurándose del bienestar de los ciudadanos que estamos usando el transporte público. Y además es muy importante que los ciudadanos denunciemos para que podamos resolver esta problemática, pero desafortunadamente hoy los ciudadanos no queremos denunciar porque nos toma muchísimo tiempo y como decía al final, denunciamos y no pasa nada en esta ciudad. Por eso voy a crear una fiscalía especializada en materia de delitos en el transporte público para que te podamos garantizar una atención pronta y expedita y que sea eficiente, que pueda resolver los problemas y los delitos cometidos en el transporte público. Tienes un minuto con dos segundos de tiempo abonado. Adelante, purificación. Me da mucho gusto, Mariana. Coincidamos en nuestras propuestas, aunque no sé quién fue primero, si fuiste tú o fui yo, pero bueno. En todo caso, coincidimos. Solo que mi policía va a ser una policía encubierta para que no sepan cuándo está y cuándo no está. En fin, en todo caso, sí mis cámaras van a estar en el transporte público y va a haber policía encubierta, pero no solamente me voy a apoyar en la tecnología. Ciertamente nuestras fuerzas de seguridad en la Ciudad de México están verdaderamente desprotegidas. Quiero comentarles que nuestras fuerzas de seguridad tienen un ingreso 16% por debajo de la media nacional. No solo eso, si los comparamos en cuanto a sus ingresos, la policía de Baja California tiene un ingreso que es 40% superior a la policía o las fuerzas de seguridad en la Ciudad de México. Realmente, nuestras fuerzas de seguridad están siendo atropelladas, están siendo maltratadas. Existe una corrupción en los mandos altos y esta corrupción está integrada entre las fuerzas de inteligencia que están vinculadas con los cárteles que efectivamente están operando en la Ciudad de México. Estos cárteles están operando porque en las fuerzas de inteligencia les están pasando información y operan en conjunto con los ministerios públicos, que en el momento en el que algún delincuente es atrapado, es efectivamente liberado porque los ministerios públicos realmente cometen errores al consignarlos de tal manera que el juez los libera por los errores que los ministerios públicos cometen en la consignación. El hecho es que de nada sirve los esfuerzos que hacen los policías al capturar un delincuente. Tenemos que dignificar a nuestros policías, tenemos que capacitarlos y entrenarlos, tenemos que darles las herramientas necesarias, pero también tenemos que hacer que los mandos superiores realmente sean honestos. Y para empezar, tenemos que aplicar el Sistema Nacional Anticorrupción que debería haber estado en operación desde julio del año pasado. Y al final de cuentas, esa irresponsabilidad y negligencia debe ser en represalia. Y tenemos que ir tras de aquellos, incluyendo al actual jefe de gobierno, por no haberlo aplicado en tiempo y oportunamente. Y por todos aquellos altos mandos que han sido coniventes con los altos mandos de los cárteles organizados. Uno siete de tiempo abonado. Adelante, Alejandra Barrales. Muchas gracias. Cinco compromisos en materia de seguridad. 14 millones de personas utilizan diariamente el transporte público y 90% de ellas dicen hacerlo con miedo. Por eso es muy importante este centro de monitoreo del transporte que ya he señalado, algo muy parecido al C5, este centro de monitoreo de seguridad. Pero también muy importante, vamos por 2.500 policías, nuevos policías, para que se encarguen de ser los policías especializados en el transporte. En cubiertos, efectivamente, bien capacitados. Y para reforzar a este número de policías, vamos a reubicar a los policías que hoy andan en la calle colocando las llamadas arañas. Las vamos a traer también a que refuercen este número de policías. Segundo tema importante, combate frontal a narcotráfico. Quiero aprovechar para refrendar mi compromiso con esas delegaciones que ha gobernado Morena, que hoy gobierna Morena, que le abrieron la puerta al narcotráfico. Me refiero a Tlalpan, evidentemente, me refiero a Cuauhtémoc, Tláhuac, por supuesto, Xochimilco y Azcapotzalco. Vamos a recuperar la paz y la tranquilidad de todas estas delegaciones. Ese es mi compromiso. Y algo también muy importante, vamos a combatir la desigualdad. Para eso tenemos que ir a lo más importante que tenemos, los jóvenes y los niños. Vamos a blindarlos con deporte, con educación y vamos a extender esta red de estancias infantiles, la más grande que hayamos tenido jamás en nuestra ciudad, para que pueda haber vigilancia, para que pueda haber atención permanente para nuestros niños. Y un cuarto eje también importante, vamos no solo por la policía más grande del país, vamos por la mejor policía. Vamos a dignificar a nuestros policías, vamos a pagarles mejor y es la forma en la que vamos a lograr avanzar. Quiero reservarme para el siguiente momento el último de mis compromisos. Gracias. Muy bien. 43 segundos de tiempo abonado. Adelante, Marco Rascón. Creo que no hay razón para pelearnos con la tecnología. Tenemos que separar los delitos de alto impacto con lo que son todos los problemas, los conflictos, contradicciones que hay dentro de las propias comunidades y es justamente con el juez electo civil de justicia cívica que lo podremos desarrollar. Tenemos muchas policías, hay mucha policía, sin embargo, la policía que tenemos está para perseguir muchachos y confundirlos con criminales mientras los criminales verdaderos andan fuera. El gran problema es cuando no podemos atender precisamente con una policía especializada y de investigación lo que son los delitos graves. Plantearíamos coordinación planificada de policías de investigación con preventivas, reactivas, auxiliares y privadas. Escuelas de capacitación policial equivalente a secundaria, preparatoria y licenciaturas. Persecución radical de los vínculos entre grupos criminales y la política. Transformar el sistema de indicadores de seguridad por el problema de que hoy muchos de los delitos no se reportan por ineficiencia del Ministerio Público. No quiero ofrecer cosas que no estén en mis manos cumplir o promesas irrelevantes de gastar sus impuestos en más policías o más patrullas o más cámaras. Tiempo, candidato. Gracias. Se ha terminado el tiempo para este bloque en lo que corresponde a los cuatro minutos. Miquel Arriola, adelante. Muy rápido ahora que hablaron de arañas. Yo sí voy a quitar las arañas que puso el PRD y yo sí voy a quitar las fotomultas que puso Claudia Sheinbaum. Muy bien. Un minuto con 22 segundos de tiempo abonado. Adelante, Claudia. Perdón, un segundito nada más para que sepas. Tienes un minuto con 57 segundos. La verdad me da risa. Como si en Venustiano Carranza, en Álvaro Obregón, en Coyoacán, en la Gustava Madero no hubiera narcomenudeo en la Ciudad de México. Sí, es un problema y lo vamos a atender. Y lo vamos a atender con el control de mando del que he estado hablando desde la Jefatura de Gobierno y lo vamos a atender también con mejorar los policías. No es un asunto de más policías. En la Ciudad de México hay cerca de 90 mil policías. Es la ciudad que más policías por población tiene. El problema aquí es que no hay capacidad de reacción, no hay organización, no hay disciplina. Y eso tiene que ver con un buen jefe de la policía, con un buen secretario de seguridad pública que esté coordinado con la Procuraduría y que esté coordinado con la Jefatura de Gobierno. Segundo tema fundamental. Se ha buscado desde el PRI criminalizar a los jóvenes. Y el tema, y está más que demostrado, que cuando un joven entra a los 16 años a la cárcel, lo más probable es que se vuelva un delincuente profesional. El problema central es generar una ciudad de derechos, que los jóvenes tengan acceso a la educación, a la cultura, al deporte. Y eso lo vamos a hacer en el próximo gobierno. Son 300 centros comunitarios en donde va a haber una ciberescuela, educación a distancia, pero con promotores educativos, de tal manera que los jóvenes tengan la oportunidad de terminar primaria, secundaria y preparatoria. Centros de artes y oficios, de tal manera que los jóvenes tengan la oportunidad de acercarse a la cultura. Estoy convencida que un estudiante más es un delincuente menos. Estoy convencida que un artista más es un delincuente menos. Y estoy convencida que un deportista más es un delincuente menos. Por eso vamos a invertir en educación, deporte y cultura. Gracias, Claudia. Adelante, Lorena. Bueno, en mi gobierno fomentaremos una comisión ciudadana dentro de las Secretarías de Seguridad Pública y estableceremos en cada colonia, barrio y comunidad de la ciudad, mecanismo de control ciudadano hacia la policía. Queremos que los policías regresen a trabajar de la mano con la ciudadanía. Estableceremos una atlas en todas las zonas de alto riesgo para saber cuál precisamente es el problema. Aquí hemos escuchado que los jóvenes dejan de estudiar y se vuelven delincuentes porque no tienen educación. Los jóvenes dejan de estudiar porque los papás no tienen cómo mantenerlos. Los jóvenes dejan de estudiar por los que los papás no saben qué hacer. Y desafortunadamente en nuestro barrio, porque yo vivo en el centro, vivo en La Lagunilla, ahí conocemos realmente cuáles son los problemas que tenemos. Aquí ustedes, atrás de un escritorio, escriben sus propuestas. A lo mejor yo soy muy mala para hablar y para expresarme y decir mis propuestas, que son las que necesito decirle a la ciudadanía. Es un problema que a lo mejor tengo yo. Pero lo que sí yo sé es que en el momento que yo, como ciudadana y como jefa de gobierno, que voy a llegar a ser, hagamos acciones que realmente ayuden a los vecinos, que ayuden a los ciudadanos. No palabras como tantas que han dicho durante tantos años y que lo único que han hecho es llevar al caos a la ciudadanía. Nosotros venimos a trabajar y ya hicimos el primer logro. Es un hecho histórico que yo, la primera ciudadana y la primera candidata a jefa de gobierno, esté yo aquí. Y vamos a combatir para que el próximo 1 de julio voten por una candidata ciudadana. Gracias. Muy bien. Cinco van a quedar ahí pocos segundos. Ustedes dirán si, aunque sean pocos segundos, los quieren utilizar. Adelante, Mariana. Creo que es muy importante en este sentido de tener políticas integrales en materia de seguridad. No solamente vamos a combatir el crimen y la delincuencia en el transporte público, sino necesitamos una política de prevención del delito. Necesitamos regenerar el tejido social que hoy en día está completamente roto. Y los gobiernos de los últimos 20 años no han hecho nada para regenerarlo. Necesitamos tener una cercanía entre los ciudadanos y generar una comunidad. De esa manera, nosotros mismos vamos a hacer un escudo contra la delincuencia. Necesitamos volver a confiar unos en otros los ciudadanos. Necesitamos recuperarnos y necesitamos, para esto, tener espacios públicos que nos permitan desarrollar nuestras capacidades. Necesitamos centros deportivos, necesitamos centros artísticos, necesitamos espacios que nos permitan convivir social y familiarmente. Por eso voy a poner parques como la mexicana en cada una de las delegaciones. Y voy a mejorar las condiciones. Tiempo, Mariana, candidata. Gracias. Pasamos y Alejandra, adelante, Alejandra Barrales. Muchas gracias. Para que haya seguridad en esta ciudad necesitamos que no haya impunidad. Siempre he combatido las injusticias. Por eso mi compromiso, desde el primer día que inició esta campaña, hacerle justicia a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre. Me refiero a los lamentables acontecimientos del Repsamen, del TEC de Monterrey, donde perdieron la vida niños y jóvenes. Casi siete meses y nadie ha hecho justicia. Un doble agravio para estas familias, porque además de que no han tenido respuesta, el agravio lo reciben una vez más cuando ven que la principal responsable de esa tragedia hoy viene aspirando a ser jefa de gobierno. Vamos a luchar para que haya justicia para esas familias. Gracias. Pasamos a continuación. Miquel. Solo seis de cada cien delitos que se denuncian se resuelven. El 80% de las mujeres capitalinas han sido violentadas. Voy a crear la Procuraduría de la Mujer para bajar a cero la impunidad de los crímenes cometidos contra las mujeres. Muy bien. Un minuto con cuatro segundos. Tenemos con Nueva Alianza un minuto seis segundos. Tenemos con el P103. Tenemos tres segundos. Cinco, perdón, me equivoqué. Entonces, yo ahí les digo, por si en el momento dado quieren usar su tiempo. Por eso es la recapitulación. Tienes razón, cinco. Viva arriba. Adelante, purificación. Yo creo que hay que distinguir entre los delitos que realmente atentan en contra de tu seguridad con aquellos que en realidad no son delitos como el uso y el consumo de la marihuana. Son problemas de salud. Y así lo ha manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya en cinco amparos que ha concedido en contra de la Ley General de Salud. Ahora tenemos más de 27 mil reclusos por uso y consumo de la marihuana en donde se están enfocando las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público. Pues bien, yo en consistencia con estos amparos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejaré de perseguir el uso y consumo de marihuana por los jóvenes que, por cierto, deberían estar estudiando y deberían estar aplicándose en lugar de estar en las cárceles aprendiendo de estos delitos. Y lo que haré es que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público se enfoquen en tu seguridad. Muy bien. Tenemos el tiempo, que son pocos segundos para algunos, pero pregunto si alguien quiere usar la palabra. Sí, o sea, porque de cualquier manera los otros tienen segundos. Entonces, por eso lo decía. Adelante, Miquel. Gracias, Javier. Dos cosas más en materia de seguridad pública. Tenemos que duplicar el número de ministerios públicos. Nos tenemos que concentrar en su especialización. Hoy apenas tienen una capacidad para resolver 5 mil asuntos al año. Les llegan 200 mil. Ineficacia, corrupción de los gobiernos de Morena y el PRD. Y el primer día de mi gobierno voy a intervenir los 10 penales de la ciudad. De ahí se comete el 50% de la extorsión telefónica. Vamos a recuperar el gobierno de las cárceles. Vamos a poner un gobierno transparente en las cárceles. Y vamos a dejar de cobrarle a todos los que van a visitar a los internos una cuota. Que, por cierto, ahora en tiempos electorales, el PRD subió esa cuota de 5 a 20 pesos. Clientelismo puro. Recuperemos la ciudad. Bueno, tiempo. Lo menciono, por si lo quieren utilizar. Claudia, ¿tiene 5 segundos? Muy rápido. Sí, muy rápido. Adelante. Te lo vuelvo a decir, Alejandra. No es ético y es vil utilizar una tragedia como centro de tu campaña electoral. Tiempo. Adelante. Tiene 2 segundos. Estoy viendo 4 segundos, 2 segundos aquí. Entonces, ¿2 segundos los quieres utilizar? No. Lorena, ¿tienes 4 segundos los quieres utilizar? Sí, por favor. Adelante. Yo lo único que te quiero decir es que va a haber cero tolerancia contra los feminicidios. Tiempo. ¿Tienes 3 segundos los quieres utilizar? Sí. Sale. Bueno. Cerramos entonces esta parte y entramos a las preguntas. Yo estoy seguro que saben que el público que nos está viendo se anda preguntando en el cómo de muchas de las cosas que están diciendo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo le van a hacer dinero, policías, dignificar, etcétera? Entiendo que será muy largo, pero si ustedes me pregunten, yo trataré de particularizar sobre algunos de los elementos que han dicho que yo espero puedan abonar al debate. A ver, y también en sorteo, ¿no? Primero la pregunta, purificación. ¿No resolvimos o presuntamente resolvimos el problema de la justicia y la depuración de la justicia con los juicios orales? Desafortunadamente, el gobierno tuvo la indecencia de contratar a firmas de capacitación a las que aceptaron, por cierto, compartir el 50% de los honorarios que se iban a pagar con los funcionarios que las contrataron. Todas las firmas certificadas con las que he platicado que estuvieron dispuestas a impartir cursos de capacitación tanto a los ministerios públicos como a los jueces, la verdad es que se rechazaron o rechazaron participar. Entonces, la verdad es que la capacitación no fue válida. Desafortunadamente, la corrupción prevaleció. Y a esto me remito con la ley anticorrupción que no fue implementada. La Ciudad de México es la segunda en tardanza. No ha implementado nada en relación a ello. Sal. Bueno, Mariana, uno se pregunta para qué tantas cámaras, ¿eh? La verdad que yo sí digo qué bueno que hay muchas cámaras, pero para qué tantas cámaras si no tenemos un segundo momento para resolver el asunto. Y yo te diría, ¿cómo hacerle para el otro nivel? Ahí están las cámaras, pero tenemos un sistema que está como carcomido por dentro, ¿no? A ver, una reflexión sobre eso. Yo creo que es una medida fundamental para la prevención del delito, Javier. El hecho, la impunidad en esta ciudad ha hecho que los delincuentes se muevan libremente. Las cámaras son precisamente una medida preventiva. No solamente nos va a permitir ver lo que está sucediendo, sino que nos va a permitir sancionar a los delincuentes, tener pruebas para los procesos judiciales y poder sancionar. El problema que tenemos ahora es precisamente la impunidad. Las cámaras están, pero justamente no sucede nada en los procesos judiciales. En este gobierno no solamente vamos a tener más cámaras, sino que se va a utilizar las imágenes y vamos a acabar contundentemente con la impunidad en esta ciudad. Muy bien, muchas gracias. Marco Urrescuán, la justicia del barrio, que ese es un asunto, me pregunto, instituciones, Estado de Derecho, ¿cómo es tu otra parte si nos explicas de qué se trata? Es una cuestión de comunidad con instituciones públicas. Si los ciudadanos son los que eligen a quien va a impartir justicia a nivel del barrio, sobre todo para la justicia cívica, el vecino, la basura, los conflictos, el sonido, el ruido, creo que es justamente un reforzamiento de lo que es la fuerza de la comunidad tratando de hacer el control propiamente de la seguridad. La seguridad hoy en la Ciudad de México es más bien por la prudencia de los ciudadanos más que los cuerpos policíacos o por la presencia o la idea del uso de la fuerza. Yo creo que es la misma cultura de seguridad y que la gente no quiere perder patrimonio y vidas, lo que hace posible que la ciudad sea todavía pacífica en cierta medida. Gracias, Marco. Claudia, como sea, Morena ya gobierna y gobierna la Ciudad de México y la experiencia en lo que corresponde a algunas delegaciones no ha sido necesariamente afortunada. A ver, ¿cómo hacerle, Claudia, ahora bajo una perspectiva de que tú eventualmente fueras la ganadora de las elecciones? ¿Cómo hacerle cuando la experiencia hasta este momento no ha sido en muchos casos muy diferente de la que hemos vivido los ciudadanos? Yo creo que te equivocas. Morena no gobierna la Ciudad de México, la gobierna el PRD. Hay cinco delegaciones que están gobernadas por Morena, pero sí es muy importante que el público conozca, que conozcas. La Ciudad de México es la única que tiene mando único. No es como en los municipios que hay policías municipales. Las delegaciones no tienen prácticamente atribuciones en el tema de seguridad y menos de procuración de justicia. Y ese es el tema central. En la ciudad se descompuso la seguridad porque dejó de atenderse el mando único, dejó de atenderse desde la jefatura de gobierno y además entró la corrupción. En el momento en que retomemos el mando desde la jefatura de gobierno, van a empezar a transformarse las cosas. No se resuelve de la noche a la mañana, pero es fundamental que haya coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia con el jefe o la jefa de gobierno al frente. Gracias, Claudia. Miquel, el tema es integral de la seguridad. Y yo creo que uno sabe que las propuestas que haces para la Ciudad de México pueden resultar atractivas, pero el problema es que hay un gobierno que en los últimos años ha gobernado este país y ha habido un deterioro de la seguridad y la Ciudad de México no puede ser una especie de aislamiento de un país con circunstancias en muchos casos similares. A ver, reflexiones sobre eso. Gracias por lo de jefe, Claudia. Bueno, lo que vemos en materia de deterioro de la seguridad pública en la ciudad es atribuible directamente al gobierno de la ciudad. Mancera ya se fue y dejó todo tirado. Los volúmenes de incremento de los delitos son inusitados. El robo, el robo se incrementó 20% de 2016 a 2017. La extorsión se incrementó 25%, Javier. Son delitos del fuero común. El robo en casa habitación. El gobierno sabe perfectamente quiénes son las bandas, cuáles son los patrones de robo, dónde viven y no hace nada, absolutamente nada para resolverlo. Tenemos una grave crisis que dejó Mancera de autoridad en la Ciudad de México. Nunca quiso ejercer su autoridad y por eso tenemos narcodelegados de Morena y también del PRD. Tiempo, gracias. Lorena Osonio, de Candidatos sin Partido. Bueno, a ver, has insistido mucho en el tema de los jóvenes. Pregunto, ¿cómo hacerle para que no dejen de estudiar? ¿Cómo hacerle cuando en muchas ocasiones dejando de estudiar? Es una paradoja, ¿no? Pero les puede ir mejor que estudiando en función de si se ligan a todos estos elementos de delito que, como bien lo sabes, en la zona centro de la ciudad muchas ocasiones proliferan, ¿no? Bueno, a ver. Precisamente, ¿por qué proliferan? Porque desafortunadamente en nuestras familias y principalmente en el centro, en Iztapalapa y en muchos de los lugares donde se cometen los mayores delitos, ¿qué es lo que sucede? Las familias no tienen un trabajo digno, no tienen recursos para poder mantener a la familia y salen a trabajar todos los días y ellos buscan una manera de cómo mantenerlos. Lo que nosotros necesitamos es generar ese empleo bien remunerado o autoempleo, ya que el gobierno desafortunadamente no lo ha podido hacer. Nuestros jóvenes deben de estar más vigilados por la situación de la deserción, pero tenemos que hacer, insistir precisamente en el autoempleo, en las capacitaciones y principalmente en apoyar a las familias para crear estos empleos. Nuestra ciudad está complejamente apoderada de los partidos políticos y pues viven con miedo. Gracias, Lorena. Alejandra Barrales, la izquierda ha gobernado este país, esta ciudad. Todos pusieron cara, ¿verdad? La izquierda ha gobernado esta ciudad y la ha gobernado y yo creo que sabemos que el deterioro de la seguridad de los ciudadanos ha crecido. ¿Por qué pensar que ahora puede ser diferente cuando en los últimos años, si alguien hemos señalado como responsable del tema de la seguridad, han sido los gobiernos que hemos tenido? Es muy importante lo que señalas, Javier. ¿Cómo lo vamos a evitar? Justo con esta oportunidad que tienen los capitalinos de tomar la decisión de qué mujer es la que va a estar al frente de este gobierno, revisando que no podemos dar esa oportunidad, abrir esa oportunidad a gente que ya probó que cuando han estado en gobierno no han dado los resultados que se requieren. Yo escucho a Claudia hablar y pareciera que nunca hubiera gobernado. O sea, realmente nada se puede. Sus respuestas siempre son no me toca, no hay capacidades, no está en mis manos, no somos nosotros. Para que podamos darle resultados a la gente, necesitamos dejar los pretextos de lado. Lo que necesitamos es gente que tenga experiencia, trayectoria, para poder sacar adelante los problemas que hoy tanto le pegan a la ciudad. Y, por supuesto, lo que tiene que ver particularmente con el tema de seguridad debe ser un compromiso también de la mano con sociedad civil. A nosotros no solo no nos da desconfianza la sociedad civil, queremos trabajar de la mano con sociedad civil. Tiempo, muchas gracias. Bueno, entramos a dos momentos finales. Les recuerdo, entiendo que ya estamos en la parte final y son, primero, conclusiones, 30 segundos sobre este tema de seguridad y justicia del que hemos estado hablando y, segundo, un minuto de conclusión final sobre el debate. Ya saben que también esto está sorteado. Y el sorteo coloca en el caso de seguridad y justicia, conclusiones, 30 segundos. Mariana, 30 segundos. Yo quiero insistir que no voy a descansar un solo día y no voy a escatimar un solo peso en hacer de esta ciudad una ciudad segura. Voy a acabar con la impunidad y por eso voy a colocar cámaras de seguridad en esta ciudad de la mano con la ciudadanía y con la iniciativa privada. Voy a combatir frontalmente los feminicidios para acabar con ese problema que hoy nos amenaza día con día a todas las mujeres. Y voy a generar espacios públicos para mantener a los jóvenes alejados de la delincuencia. Tiempo. Gracias, Mariana. El turno, Marco Rascón, Partido Humanista de la Ciudad de México. Hasta 30 segundos. Seguridad y justicia, conclusión. Estoy al fondo del problema y el tema es transformar las condiciones adversas en las cuales se mueve la mayoría de los habitantes de la ciudad para poder sobrevivir en la Ciudad de México. Creo que estamos hablando de perseguir y ver jóvenes con las cámaras y ver, pero no se ven las motivaciones y las causas por las cuales los jóvenes están delinquiendo. Creo que un problema de fondo requiere... Tiempo. Gracias, Marco. Adelante, purificación carpintero. Hasta 30 segundos. Seguridad y justicia. Nueva Alianza. Qué cinismo, Claudia. La verdad es que el decir que no podías hacer nada como delegada de Tlalpan no puede tener cabida. Mis propuestas, al final de cuentas, son una mancuerna. Trabajar con tecnología de punta para garantizar que no haya un lugar en donde se pueda esconder un delincuente, pero también dignificar a las fuerzas de seguridad para garantizar que tú y tu familia tengan la seguridad en donde quiera que estén dentro de la ciudad. Tiempo. Gracias. Adelante, Miquel Arriola. Hasta 30 segundos. Seguridad y justicia. Conclusión. A las amas de casa de la Ciudad de México les quiero dar una buena noticia. Cuando yo llegue al gobierno se va a acabar la violencia del narcotráfico. Voy a publicar un decreto de emergencia en la ciudad para poder hacer operativos con las fuerzas federales e ir por los narcotraficantes. Urge desarticular sus bandas, urge reducir a cero su violencia y urge hacer justicia a las familias. Adelante, Claudia Sheinbaum, candidatura en común. Juntos haremos historia. Adelante, Claudia. Hasta 30 segundos. La ciudad ya probó un modelo que funcionó y vamos a retomar ese modelo que funcionó innovando, dando mejores oportunidades a la policía de la Ciudad de México, es decir, mejor formación, la procuraduría y las oportunidades de los jóvenes de las que hemos hablado. Pero es fundamental acabar con la corrupción. Quien no puede explicar 60 millones de pesos de sus egresos, no puede acabar con el problema de la inseguridad en la ciudad. Adelante, coalición por la Ciudad de México al frente. Alejandra Barrales, hasta 30 segundos. Claudia Sheinbaum está reprobada en justicia. La principal responsable de la tragedia del Repsamen y del TEC. A ningún funcionario se le puede culpar de que en esta ciudad tiemble, pero sí de que habiéndose presentado un primer sismo el 7 de septiembre, habiendo sido advertida de que estos dos colegios ya no podían funcionar, no haya hecho nada, no le importó y por eso es la principal responsable del impacto de esta tragedia. Vamos a seguir trabajando para hacerle justicia a todas estas familias. Cerramos la conclusión. Seguridad y Justicia, hasta 30 segundos. Loreno Sornio, candidata a 100 partido. Adelante, Loreno. Gracias. Hoy podemos elegir por los mismos, entre las mismas opciones, las mismas propuestas, las mismas respuestas, las mismas preguntas, pero creo que hoy es tiempo de un gobierno ciudadano. Y yo te aseguro y te prometo que si me eliges como jefa de gobierno, jamás dejaré de escucharte, jamás dejaré de estar contigo para que caminemos en esta ciudad libre de compromisos en cúpulas partidistas. Gracias. Gracias. Bueno, llegamos al final. Cada uno de ustedes va a tener un minuto para, en sentido estricto, despedir este debate, las conclusiones que ustedes consideren pertinentes, hasta un minuto y ya saben que también está sorteado el orden este final y empezamos. Te toca inmediatamente de nuevo, Lorena, un minuto para concluir. Muchas gracias. Yo soy Lore Osornio, estoy aquí porque quiero ser jefa de gobierno, porque quiero recuperar mi ciudad de la cúpula partidaria que durante tantos años nos han tenido sometidos en la inseguridad, en el abandono. Quiero ser tu jefa de gobierno porque tenemos que recuperar esta ciudad y tenemos que dejar de tener miedo. Yo te invito para que el próximo primero de julio elijas el primer gobierno ciudadano, el primer gobierno independiente y te pido que no dudes que vamos a hacer un trabajo junto contigo, junto con los empresarios, junto con nuestros estudiantes, junto con nuestros maestros para recuperar nuestra ciudad de México por primera vez en la historia, tener un gobierno ciudadano. Yo soy Lore Osornio y no te olvides de mí el próximo primero de julio votar por una candidata independiente. Gracias. Turno de Mariana Boy, Partido Verde Ecologista de México. Hasta un minuto, mensaje final, Mariana. Cuando acabe este debate, muy probablemente las dos candidatas, Alejandra y Claudia, se van a declarar ganadoras. Pero yo te preguntaría a ti, aquí lo más importante es que gane la ciudadanía y te pregunto, ¿crees que realmente vas a ganar votando otra vez por ellas cuando ya sabemos y ya hemos visto los resultados de esta ciudad? A Claudia y Alejandra ya las conocemos muy bien, pero está Mariana Boy, que soy una persona honesta y con una trayectoria limpia y de resultados. Para mí la ciudad no es un botín, para mí es un compromiso y voy a recuperar esta ciudad, voy a darle seguridad a esta ciudad y voy a poner en igualdad de circunstancias y en igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Voy a poner fin al miedo y a la corrupción y a la injusticia. Voy a recuperar a nuestra ciudad en los últimos 20 años de malos gobiernos. Y para concluir, yo te diría tres cosas, que esta contienda no está decidida, que las promesas de las candidatas ya las conocemos y muy probablemente son falsas. Y tres, que Mariana es la única opción. Tiempo, muchas gracias Mariana. Vamos cerrando, Claudia Sheinbaum, candidatura común, juntos haremos historia, hasta un minuto para el mensaje final, Claudia. Muchas gracias por haber escuchado este debate. Nos permitió dar propuestas en el tema de urbanismo, movilidad, agua, en el tema de seguridad y en el tema de justicia. Esto es parte de un programa integral que llamamos Innovación y Esperanza. Pero además de este programa integral que vamos a impulsar en la Ciudad de México, voy a ser una jefa de gobierno sencilla, modesta, con un equipo de hombres y mujeres honestos, capaces, que nunca le den la espalda a los problemas por más difíciles que sean. Pero déjenme decirles una cosa, hoy estoy muy contenta, no solo porque vamos muy bien en la ciudad, sino porque Andrés Manuel López Obrador va 22 puntos arriba de su más cercano competidor. Vamos a ganar el país y vamos a ganar la ciudad y juntos vamos a hacer historia. Gracias, Claudia. Cerramos Purificación Carpintero, Partido Nueva Alianza, hasta un minuto, mensaje final. Este es tu momento, es momento de cambio. Basta ya de que te asalten, basta ya de que no tengas agua, basta ya de que no tengas chamba, basta ya de impunidad. Yo soy tu mejor opción. Te lo he demostrado como diputada federal, como subsecretaria de comunicaciones y como directora de correos. Yo no tengo miedo a los poderosos. Yo no tengo jefe. Yo puedo hacer que las cosas sucedan sin que nadie me mande. yo te puedo entregar una ciudad de la que tú y tu familia se sientan orgullosos y en la que puedan prosperar y en la que puedan realmente explotar hasta su máximo de posibilidades. Soy Purificación Carpintero, soy Puri de Nueva Alianza. Vota por mí. Gracias, Purificación. Cerramos. Alejandra Barrales, Coalición Policía de México al Frente. Mensaje final hasta un minuto. Este próximo 1 de julio los capitalinos van a decidir qué mujer quieren al frente de este gobierno. Esa es una decisión muy importante. Por eso quiero decirte que yo empecé desde abajo una trayectoria que me ha permitido y me ha obligado a ponerme en el lugar de la gente, a saber qué importante es darle oportunidades, sacarla adelante. Este ejercicio es muy valioso porque nos permite poner en manos de los ciudadanos nuestras propuestas, nuestras trayectorias, pero sobre todo que revisen cómo nos hemos comportado estas dos mujeres cuando hemos estado al frente de importantes responsabilidades públicas. Es muy importante y estoy convencida. Los capitalinos necesitamos una mujer que ame, que conozca esta ciudad, una mujer que esté dispuesta a morirse en la raya para sacar adelante a la gente de esta ciudad. A esta ciudad no le sirve una mujer que sin desearlo la hayan mandado a ser candidata porque forma parte de un proyecto político nacional. La diferencia entre Claudia Sheinbaum y una servidora es servirle a la... Tiempo, gracias Alejandra. Pasamos Miquel Arriola hasta un minuto, mensaje final. Adelante Miquel. Amigas y amigas, nos enfrentamos hoy ante dos opciones. Una, seguir secuestrados por la corrupción y la ineptitud de Morena y el PRD. Con mis propuestas, vamos a bajar el tiempo de movilidad de las familias. Vas a tener dos horas más con tu familia cada día. Vamos a recuperar el agua la mitad de los capitalinos. Iztapalapa tendrá su acuaférico. Vamos a reducir en los primeros cuatro años los delitos al 50%. Se resolverá la administración de justicia con mayor preparación. Hoy, yo quiero llamar al voto. Al voto por Miquel Arriola. Una persona que ha podido acreditar eficiencia. Salvé al IMSS de la quiebra. Voy a respetar los derechos de todos, pero mi causa es la familia, la vida y los valores. Muy buenas noches. Cerramos Partido Humanista de la Ciudad de México. Marco Rascón hasta un minuto. Conclusión. Con las propuestas que se han hecho ya resolvimos los problemas de la ciudad para muchos años. Creo que frente a nuestros enconos y disputas es importante despedirnos con las palabras, las letras de Efraín Huerta que diría ciudad que llevas adentro mi corazón, mi pena de los hombres del alba mil voces descompuestas por el frío y el hambre. Ciudad que lloras mía, maternal, dolorosa, bella como camelia y triste como lágrima. Mírame con tus ojos de tesontli de granito caminar por tus calles como sombra o neblina. Soy el llanto invisible de millares de mujeres y hombres. Soy y estoy aquí porque somos los que hemos estado luchando por esta ciudad a lo largo de 50 años. Gracias. Muchas gracias Marco. Bueno, hemos llegado hasta aquí, sé que van a tener otros dos debates, yo creo que es importante recordárselo al público, el 16 de mayo y el 20 de junio estos debates se van a realizar en las instalaciones aquí mismo del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Le diría que le queremos agradecer, yo creo que todos, ¿no?, al público que nos ha hecho el favor de seguirnos, seguramente en diferentes momentos. Es importante, este es un asunto de derechos y obligaciones. Las obligaciones son estas que tienen que ver con uno no perder de vista lo que uno tiene que hacer para decidir quién queremos que nos gobierne. Esto va a ser el primero de julio, yo diría sigamos sumando, es una ciudad muy importante, es una ciudad de vanguardia, es una ciudad que tiene un lugar en el mundo y tiene un lugar en los corazones de todos los que vivimos en este país. Pensemos en ella, pensemos quién de estos personajes debe de gobernarnos a partir del primero de julio. Esa es su obligación, ellos van sumando, ellos están tratando de tener las mejores propuestas para que usted piense en ellos y en ellas. Así que, la decisión es suya el primero de julio y sígalos y vienen los otros dos debates. De nuevo, muchas gracias, gracias por permitirme conducir el debate, gracias, gracias, pásenla bien, adiós. Gracias. 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 Gracias.